Muy buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva. Comenzamos con el fútbol a mayor. El Atlético Marte está muy cerca de ser el primer semifinalista en el torneo. Apertura. El Atlético Marte empató sin goles con el Isidro Metapan y continúa como líder del fútbol mayor. Ya suma 12 jornadas sin perder. El Alianza viajó a San Miguel y cayó 1 a 0 ante el Dragón. Al minuto 14 Rafael Fuentes rechaza y golazo de Oscar Portillo. El campeón Luis Ángel Firpo derrotó como visitante al subcampeón Club Deportivo FAS y ya lleva dos triunfos al hilo. Al minuto 27 autogol de Cristian Noriega. La Universidad del Salvador se impuso 3 a 2 al Juventud Independiente. Otoniel Carranza adelantó a los Escarlatas. Al minuto 39 Iván Castro aumentó el marcador. Al 55 autogol de Juan Francisco Granados. Al minuto 70 Juan Carlos Portillo acortó distancia. Al minuto 88 Juan Alexander Campos puso el final de 3 a 2. En el estadio Las Delicias Club Deportivo Águila empató sin goles con el Santa Tecla. Mañana conoceremos a todas las selecciones clasificadas al Mundial Brasil 2014 de la Conmebol y de la CONCACAF. Chile se enfrentará a Ecuador. Un empate y clasifican ambas selecciones. Paraguay se enfrentará a Colombia. Perú va contra Bolivia. Y Uruguay recibirá a la selección de Argentina. En la CONCACAF por Canal 4 a las 7 y 15 de la noche Costa Rica recibirá a México. A las 10.30 de la noche Honduras visitará a Jamaica. Panamá se enfrentará a los Estados Unidos. Y creo que tenemos que seguir. No hay nada todavía. Dependemos de nosotros mismos para entrar al repecheje. Ahora se me da esta oportunidad única para tratar de cambiar la historia. Nuestro objetivo es pasar. México es un buen equipo. Los respeto como tal. Pero también tienen que ellos aprender a respetar a los demás equipos que no son fáciles. Ya se están dando cuenta que verlos por encima del hombro no es fácil. Están sufriendo. Y ahora tienen que venir a sufrir acá a Costa Rica. Hay que ser humildes. Jugar contra todos los equipos. Como sean buenos, sean malos. Hay que respetarlos como tal. Ustedes lo saben. Que ustedes no son de respetar mucho los equipos. Que a veces creen que son España o no sé. Y si uno empieza a respetar a los rivales, pues le va a ir bien. Y si no respetan, pues está donde no está. Y solo mire usted estas imágenes. Violencia en el derbi brasileño Sao Paulo-Corinthian. En el estadio Morumbi, pseudo-aficionados se enfrentaron con la policía. Hinchas del Sao Paulo querían abordar el sector donde estaban los aficionados del Corinthian y provocar más violencia. Una mala imagen para el país sede del próximo Mundial de Fútbol. En las grandes ligas, los Tigres de Detroit perdieron 6-5 ante los Medias Rojas de Boston. Pero siempre ponen todo su esfuerzo en el terreno de juego. Tori Hunter intentó atrapar un home run y terminó del otro lado de la cerca. Prince Fielder quiso también atrapar una pelota, pero no lo consiguió ante muchas manos. Hasta aquí con los deportes que tengan. Muy buenas tardes.